Buenos días amigos de Beacanales, su programa Conversemos, Karina González de Rotman es mi nombre es un gusto poder conversar la mañana del día de hoy con usted después en el segundo segmento vamos a estar abriendo el teléfono queremos saber la opinión del pueblo de Guatemala con respecto al tema de la sentencia dictada en el caso de genocidio en contra del general Ríos Montt la mañana del día de hoy a las ocho y media de la mañana estaban citadas al tribunal que preside la jueza Yasmín Barrios para poder dar a conocer el resto de la sentencia en cuanto al tema del resarcimiento a las víctimas para tal efecto tenemos en línea al señor al licenciado jurista Ramón Cadena bienvenido Ramón Gracias Karina muy buenos días Licenciado Ramón Cadena algo escuchaba yo en diferentes medios de comunicación ya comentarios como beques de asombrero que le tengan que pagar a las víctimas si no hay para educación y no hay para la seguridad alimentaria y no hay para esto y para el otro y ahora quieren que le paguen a las víctimas al pueblo de Chile Sin embargo la constitución política de la república en el artículo 155 si no me falla la memoria es claro que nos puede explicar al tema Sí en primer lugar Karina decirles que la obligación del estado de reparar a las víctimas de una grave violación a los derechos humanos obedece en primer lugar al derecho internacional Hay un principio básico que se conoce como el deber de garantía que establece que todo estado tiene obligación de investigar y sancionar a los responsables y de reparar a las víctimas o sea que es un derecho que surge del derecho internacional de los derechos humanos Pero además del derecho internacional también está reconocido en la constitución política en el artículo 155 cabalmente como usted mencionó Que establece que establece que el estado y los funcionarios o dignatario o un trabajador del estado que incurren en infracción a la ley Debe de ser solidariamente responsable con el estado de Guatemala o sea que no solo es el derecho internacional sino que también es la constitución la que establece la responsabilidad solidaria O sea que cuando se comete una violación tanto el estado como el funcionario o dignatario que comete la violación son responsables frente a las víctimas Esto es un derecho entonces reconocido a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en la constitución política de la república Y solo agregaría lo siguiente no se trata ahora el argumento de que el estado tiene que erogar grandes cantidades de dinero o gastar, hacer grandes gastos Bueno, no podemos nosotros utilizar ese argumento porque antes de cometer las violaciones hay que pensarlo dos veces Entonces efectivamente si el estado comete esas violaciones o los funcionarios cometen esas violaciones deben de saber que en el futuro habrán repercusiones O sea que la reparación a las víctimas no solo es una reparación a aquellos que sufrieron las agresiones o sus familiares Sino que también es una medida de no repetición para que los hechos no vuelvan a repetirse Muy bien, el último, las últimas líneas, últimas líneas de este artículo 155 dice Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles ¿Esto cómo lo podemos enfocar? Sí, este párrafo de la constitución, el último del artículo 155 De ninguna manera es una forma de exhibir al estado de su obligación de reparar los daños La obligación internacional y constitucional es de que deben de reparar los daños Son solidariamente responsables del estado y los funcionarios que cometen las violaciones Ahora bien, este último párrafo se está refiriendo a otro supuesto En este último párrafo lo que debemos entender es que en el caso de que haya efectivamente un conflicto Una guerra civil, le llaman aquí, o un movimiento armado, o un disturbio civil Y en ese momento pueden suceder hechos de violencia que afecten algún edificio, algún bien o algún otro tanto particular o del estado En ese caso no se puede pedir o reclamar al estado la indemnización por daños y perjuicios Esto es entendible de cierta forma cuando hay un distrito interno donde se pierde el control Y hay daños a la propiedad, a la propiedad privada o a la propiedad del estado Pues en ese caso sí no se puede reclamar al estado como responsable Esto es otro supuesto, pero de ninguna manera está exigiendo de la responsabilidad solidaria A aquellos que cometen graves violaciones a los derechos humanos En cuyo caso son, como dije al inicio, son solidariamente responsables el estado Y aquellos funcionarios que cometen la violación O sea que este párrafo es otro supuesto ¿Cómo se puede calcular qué monto dinerario es para cada una de las víctimas, sobrevivientes o para los familiares? ¿Cómo se calcula esto? Mire, esa es una de las tareas más difíciles Porque ¿cómo podemos ponerle precio a la vida de un ser humano? Es imposible Yo participé como juez ad hoc en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos En el caso de la masacre de las dos R's Yo fui juez ad hoc específico para ese caso Nombrado por el estado de Guatemala Y con los otros siete jueces discutimos el tema de la reparación de los daños Y es sumamente difícil Porque la discusión gira en torno a algo matemático Gira en torno a algo de cómo vamos a valorar Qué precio le vamos a poner a la vida Y la vida no tiene precio realmente Es muy difícil hacerlo Y esto lo digo porque hoy también he escuchado un programa de radio En donde uno de los abogados de la defensa decía Que al estado se iba a quedar sin bienes Y que cómo se estaba haciendo esto De ponerle que hoy se le iba a dar una indemnización Se iba a establecer una indemnización para las víctimas Bueno, yo creo que las cantidades es sumamente difícil de establecer No hay una cantidad precisa Eso depende del tribunal Pero claro, yo creo que en estos casos Hay que pensar tanto en una reparación En primer lugar de dinero en efectivo No solo una reparación individual Hay que pensar más que todo Una reparación colectiva Al pueblo exil Debería de la jueza De llegar a una sentencia de reparaciones En donde se establece que se va a pagar Una cantidad de dinero individual A cada víctima Sí, es muy difícil de poner Yo creo que hay que ser racionales Nunca vamos a poder poner el precio que tiene la vida Porque la vida no tiene precio O sea que no se puede Pero alguna cantidad habrá que establecer Pero lo que hay que pensar Es una medida económica De reparación a los daños y perjuicios causados al pueblo exil Y ahí se puede establecer una cantidad global Que vaya directamente al pueblo exil Y que sea manejado por las víctimas Para poder emplearlo Y rescatar su proyecto de vida Después de una violación tan grave Como lo es el genocidio Pero además No solo se deberían de considerar Medidas de reparación económica Hay que pensar en medidas de no repetición Y por ejemplo A mí se me ocurre pensar En una medida importante De no repetición Como lo es que La jueza o el que un al Determine La restitución de la tierra Porque durante la guerra Y después del genocidio Las comunidades sufrieron el despojo de la tierra Entonces ahora Esta sentencia Como una medida de no repetición Debería de restituir O como una medida de reparación Debería de restituir la tierra A quienes eran dueños Eso es un tema Y el otro Debería de una medida De no repetición Debería de establecerse Que en el futuro Las comunidades Deben de ser consultadas En cualquier proyecto Que va a afectar Su entorno Luego habría que pensar En otras medidas También como la creación De un día especial Que eso creo que ya Se está considerando Y fue pedido Un día especial En donde se recuerde A las víctimas Del genocidio El que se le ponga El nombre De un parque O que se cree Un centro Para el resarcimiento De las víctimas En fin Yo creo que La medida No se debe centrar Únicamente En la parte económica Esa es una parte De las reparaciones Pero hay otra Que es mucho más importante Tal vez Porque no es medible El dinero Sino que es más bien Pedidas simbólicas Importantes Para que los hechos No se vuelvan a repetir Licenciado Ramón Cadena También escuchaba hoy Yo argumentos En un medio de comunicación Como el siguiente Es que ojalá Y no se queden Ese dinero Las ONGs Que tienen esa corriente Que está haciendo pedazos Al país Y que sea realmente El dinero Para las víctimas Porque las únicas Que ganan ahorita Son esas ONGs Que son financiadas Por los Países Bajos De Europa ¿Qué comentario Le merece Esta libertad De expresión De otros medios De comunicación? Sí, miren Lamentablemente Ahorita hay una tendencia De diferentes sectores De criminalizarla A organizaciones No gubernamentales O a dirigentes Y en este caso Es una falacia Porque la reparación De los daños Y prejuicios Debería de ser Para las víctimas Y así Probablemente Lo va a establecer El tribunal Este dinero No va a llegar A las ONGs El asunto Es que ahorita Hay una posición Que criminaliza Que ataca Que califica Negativamente A las organizaciones No gubernamentales Pero esto Es una acción Que viene Desarrollándose Ya desde hace tiempo Que se hizo También durante la guerra Y creo que es parte De las posiciones De personas Y de grupos Extremistas Que desean Atacar A las organizaciones No gubernamentales Por el trabajo Que realizan En cualquier país Sobre todo Las organizaciones No gubernamentales Siempre fueron Reconocidas Durante la guerra Como organizaciones Humanitarias Y que estaban Cumpliendo Un papel importante En la protección Y defensa De los derechos Humanos De las víctimas Pero al mismo tiempo El Estado En ese entonces El ejército Y otros sectores Radicales En ese entonces También los criticaban La función De las ONGs Como organizaciones Que se roban El dinero Que la ayuda humanitaria No le llega A las víctimas Y muchas y tantas Cosas que dijeron En contra de las organizaciones No gubernamentales Yo creo que Es una tendencia Que se está repitiendo Ahorita Que viene De grupos Extremistas Que están atacando Al movimiento De organizaciones No gubernamentales Por el papel importante Que cumplen En la defensa Y protección De los derechos No solo Durante la guerra Pero que están cumpliendo Ahora en este momento En esta época Que también Hay tantas situaciones De conflicto social Y que las ONGs También tienen un papel Muy importante O sea que yo En conclusión Considero que es Un ataque Infundado En contra De las organizaciones No gubernamentales De parte De grupos Extremistas Muy bien Muchísimas gracias Gracias licenciado Ramón Cadena Gracias a usted Carita Gracias Muy bien Amigos televidentes Pues ustedes Han escuchado Cuál es el análisis De un profesional De un jurista Que sabe Inclusive Tratar estos temas En el ámbito Internacional No es ningún Neófito En la materia Muy al contrario Es una persona Con mucha experiencia Al regresar Van a aparecer En pantalla El teléfono Donde puede mandar Mensajes de texto Y el teléfono Del estudio 2438 8196 Nuestro tema Es ¿Qué piensa El guatemalteco El ciudadano guatemalteco Acerca De la sentencia De genocidio Regreso en breve El ciudadano guatemalteco